La luna se está encogiendo. Y es que de acuerdo con la NASA, la luna en realidad se está reduciendo y esto podría ser desastroso para las misiones espaciales en busca de explorarla. De acuerdo con un nuevo estudio, la luna se está reduciendo porque su denso núcleo metálico se está enfriando gradualmente y como resultado la superficie lunar se está contrayendo y volviéndose más frágil, y a su vez más propensa a temblores sísmicos conocidos como terremotos lunares. Científicos de la Universidad de Maryland advierten que, si estos temblores provocan deslizamientos de Tierra, podrían representar un peligro para los astronautas Artemis de la NASA cuando finalmente aterricen en la luna. Según el equipo de expertos, la luna se ha ido reduciendo muy gradualmente los 4.400 millones de años transcurridos desde su transformación, y su circunferencia se ha reducido a más de 45 metros a medida que su núcleo se ha enfriado durante los últimos cientos de millones de años. La luna desarrolla rugas a medida que se encoge, por lo que su superficie es frágil, lo que provoca que se formen fallas donde las secciones de la corteza chocan entre sí. Esto está provocando los terremotos lunares y podría provocar deslizamientos de Tierra que pondrían en peligro a los habitantes de la luna. Los expertos dicen que la continua contracción de la luna ha llevado a una notable deformación de la superficie en su región polar sur, precisamente donde pretende aterrizar la misión Artemis III, la primera que llevará humanos a la luna en más de 50 años. Más adelante en el programa Artemis, probablemente después de 2030, la NASA pretende establecer un campamento base en el sur lunar. Sin embargo, los terremotos lunares y los deslizamientos de Tierra resultantes tienen el potencial de destruir el campamento base de Artemis, incluidos los edificios y la infraestructura.